El petitorio está en Buenos Aires. Nosotros le explicamos al Intendente que nosotros vamos a hacer una espera no mayor a 10 días, compañeros, para que lo den una respuesta de cuál es la obra que van a arrancar para nuestros afiliados. Así que nosotros vamos a hacer un impá por dentro de 10 días. Que le quede bien en claro que si no tenemos una solución que favorezca a los obreros, vamos a salir a manifestarlo nuevamente, compañeros. La preocupación justamente es el desempleo. Alrededor de 1.500 obreros se indicó que ya han sido despedidos, según los datos que ofrece la UOCRA. Y hay otros que presentan incertidumbre en cuanto a la estabilidad del trabajo que tienen. Hemos hablado con ellos. Caminando también con los trabajadores de la UOCRA por la calle San Martín, pero también conociendo sus historias, sus situaciones, por qué se suman a esta marcha, cómo es el panorama que tiene otro de los sectores importantes de la economía de Comodoro Rivadavia, cómo es el sector de la construcción. Escuchamos los testimonios de estos trabajadores. En representación de todos los compañeros, que hay muchos compañeros que están sin trabajo. Y bueno, esto para que la unión hace la fuerza. Que todo lo que esté acá en Comodoro, que se está haciendo las cosas bien, que siga y no que lleven las cosas a trabajar afuera. Es el pan de cada día, de cada nosotros. Bueno, con el compañero acá, con Silva, que hace años que yo lo conozco. Y bueno, es de dar siempre buena fuente de trabajo y que queda acá el trabajo. Que queda acá el trabajo. Para todo el bienestar de Comodoro. En apoyo y en acompañamiento a los compañeros que conducen el gremio, se está reclamando por la situación laboral en la que estamos atravesando. Muchos compañeros tú están sin trabajo. Mirá, yo la verdad que desconozco la cantidad. Sé que se está incrementando la tasa de desocupación. Están despidiendo mucha gente, viste, las empresas. Así que bueno, lo que se está reclamando es también que acá hay mano de obra calificada. Que se le dé lugar a la mano de obra de acá y no que se manden a realizar trabajo fuera de lo que es Comodoro. Para que todos podamos tener trabajo en Comodoro. Y que todas las familias puedan disfrutar de un trabajo digno. Por los puestos laborales, por los compañeros de trabajo y bueno, por todo. Hay compañeros tuyos que se han quedado sin trabajo, ¿conocés esta situación? Sí, bastante. Son más o menos casi 200 personas que se han quedado sin laburo. Así que próximamente viene acá una baja más y bueno, por eso la marcha. Luego vamos a continuar con algunas otras opiniones, expresiones que se han conocido desde la calle, el cuadro de situación, los reclamos y la espera que mantienen por la reanudación de la obra pública. Tanto del gobierno nacional como desde el gobierno de la provincia del Chubut. Seguimos con algunas expresiones, manifestaciones de lo que fue la movilización de trabajadores de la UOCRA hoy en Comodoro Rivadavia. Un ex trabajador de las empresas de Lázaro Báez que recordamos han dejado obra pública abandonada y los trabajadores han reclamado también indemnizaciones que han recibido, pero luego de un conflicto que se prolongó en el tiempo. ¿Cuál es la realidad hoy? Yo soy uno de los agentes de Austra que quedó colgada y lamentablemente hay una familia detrás mía y no hay yo cómo llevarle el pan a la casa. Lamentablemente este hombre nos ha despedido Lázaro Báez y como este nos ha pagado en cuota y el librete de fondo de desempleo no lo hemos podido cobrar y se nos están juntando un montón de cosas, unos créditos que uno tiene, no sabés cómo hacer para pagar porque si yo le digo que la empresa me echó, no me van a creer. Van a pensar que es cosa mía y no, yo desde diciembre estoy sin entrar en una moneda en casa, y es crítico y así igual con todos los compañeros, somos más de 90 empleados que quedamos a la deriva, nadie nos da respuesta y lamentablemente sentimos el acompañamiento de la boca que nos apoya en todo sentido, pero veo que es poco lo que logramos con esto. ¿Tienen esperanza de que los reincorporen en la obra si se reactiva la doble trocha como drocaleta? Sí, eso nos han prometido, que apenas se inicie la obra, la gente que estaba ahí laburando va a ser toda integrada de vuelta a las tareas, pero de aquí hasta hoy día no tenemos nada concreto todavía. ¿Cuántos son los trabajadores de Austral que están en esta situación? 92 somos acá en Comodoro, que vivimos acá en Comodoro, yo hace más de 25 años que estoy acá en Comodoro, me radiqué acá en Comodoro, tengo mi familia, mis hijos han crecido acá, y hoy me veo en una situación que no los puedo, sinceramente no le puedo llevar el plato de comida a mis hijos, y eso me duele, y como así también mis compañeros están en la misma situación. Continuamos con esta movilización que se generó hoy sobre el mediodía en Comodoro, Rivadavia, que se trasladó a la zona céntrica. Allí le entregaron también un petitorio al viceintendente, Juan Pablo Luque, solicitando que se den a conocer aquellas obras que están inconclusas y que faltan activarse en nuestra ciudad. Es un petitorio que vamos a recepcionar y que aparte le vamos a dar tratamiento también en el Consejo Liberante, apoyando la manifestación de los compañeros de la UOCRA, porque la verdad que tenemos un montón de obras paralizadas y olvidadas en nuestra ciudad por parte del Gobierno Nacional, como el aeropuerto que estaba ya licitado y que se cayó, como la obra del Camino de Circunvalación, que en la última visita del presidente otro día no se anunció absolutamente nada. Y también le vamos a reclamar al Gobierno Provincial la continuidad de las obras que están paralizadas porque son importantes para la ciudad y porque la mano de obra de nuestros compañeros del sector de la construcción para nosotros es elemental. El Intendente Carlos Linares permanentemente lo está manifestando y está peleando codo a codo con los compañeros de la construcción como de los otros sindicatos y nosotros también desde el Consejo Liberante, obviamente estamos apoyando las gestiones que está haciendo la UOCRA y nosotros somos los primeros que estamos quedando adelante porque son obras importantes para la ciudad. ¿Habrá algún tipo de expresión en la próxima sesión del Consejo Liberante en relación a la constitución? Sí, seguramente del bloque del Frente para la Victoria, si se suman los demás bloques seguramente también, pero el bloque del Frente para la Victoria va a hacer hincapié al reclamo de cada una de las obras que tiene olvidada el Gobierno Nacional en Comodoro, como te vuelvo a repetir el Estadio Centenario que necesitamos que se termine, como el Sedronar que es una obra que también está paralizada, como el estadio, como el aeropuerto que para nosotros es una obra fundamental porque aparte da muchísimo puesto de trabajo. Hay cuestiones que está haciendo el Intendente también según confirmaba el dirigente de la UOCRA. El Intendente está en Buenos Aires hoy, tiene una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, también por todo el tema petrolero, las bajas que está habiendo en distintas empresas, no solamente de UOCRA, sino también del sector del petróleo privado, del petróleo jerárquico y todo el sector que está relacionado con el petróleo. Así que nosotros queremos reclamarle fuertemente al Gobierno Nacional que nos escuche, ya hubo una manifestación con todo el acompañamiento de los gremios hace un tiempo atrás en petroleros y hoy los compañeros de la UOCRA están también planteando lo mismo y que la Patagonia y Comodoro en particular no sea olvidada por el Gobierno Nacional.